Bueno, buenos días, ya casi buenas tardes, dependiendo de cómo lo queráis ver. Mi nombre es Marc Canoas García y, bueno, como ya me han presentado genial, venimos de parte de la protectora Zafiro. ¿Por qué Zafiro? Es uno de los puntos de los que os voy a hablar también. Obviamente, por qué hemos elegido Odoo y qué partes de Odoo hemos utilizado para cubrir nuestras necesidades. En nuestro caso tenemos peludos en vez de productos y tenemos gestión, que también lo utilicemos con proyectos, ahora sí. Acogidas, que este sí que ha sido una lucha interesante para ver cómo lo adaptábamos. Y estamos también trabajando con facturación, que os explicaré un poquito. Lo primero de lo que sí os quería hablar es un poco de por qué montamos otra protectora más. Nosotros venimos de Murcia y la verdad que hemos estado toda la vida de voluntariado en otras protectoras que nos pillaban súper lejos. Hemos echado muchos viajes en coche, hemos llevado miles de redes sociales y hemos hecho todo lo que se ha podido a nivel también estudiante y dentro de las posibilidades que teníamos en nuestro momento. Lo que sí que sentíamos es que había más que hacer. Y al final las regulaciones son bastante estrictas y hay protectoras que llevan muchísimo tiempo en el sector, por así decirlo. Ya tienen una forma de hacer las cosas. Nosotros queríamos probar a ver que salía de una protectora digital. Nuestra protectora se basa en casas de acogida. Es decir, no tenemos un terreno físico, sino que los animales están temporalmente en casas de otras personas. Que esto veréis que tiene su complejidad porque estas casas de acogida pueden o no tener más animales compatibles. Tienen un gato adulto que no se lleva bien con gatos pequeños. Tienen un perro pequeño que no se llevan bien con perros adultos. Tienen perros hembra que no se llevan bien con perros machos. Entonces, añade muchos factores. Hasta ahora todo lo hemos llevado de cabeza y un poco con notas y haciendo lo que se ha podido para conocer también a la gente, a la que le damos los animales y hacerlo lo mejor posible. Pero la mitad del equipo de la Junta Directiva somos informáticas. Entonces, sabíamos que esto no tenía ni pies ni cabeza y que no iba a escalar en ningún momento. Además, las redes sociales es en lo que más nos apoyamos. Somos súper pesadas y todo es difusión, difusión de animales. Y una vez que se les da visibilidad, ahí es cuando llega la oportunidad de encontrar un adoptante o incluso más casas de acogida que siempre hacen mucha falta. Además, nos movemos a todo lo que nos invitan, como habréis podido ver del día de hoy. Hacemos un montón de stands benéficos. Y, además, hacemos viajes. Viajes porque los adoptantes, al final, en Murcia hay muchísimo abandono, que es de donde venimos. Y todo el mundo, pues al final, se acaban comprando algo por la calle. Entonces, hay zonas como puede ser Madrid o incluso Valencia, que hoy hemos venido también con un gato que se ha ido en adopción. Pues hacemos viajes y aprovechamos para no limitar tampoco las opciones de los animales. Llevamos un año, aunque se nos haya hecho muy largo, porque llevamos más de 300 animales en adopción, todo con redes sociales y sin casas físicas. Y, bueno, este año pinta, por desgracia o por suerte, que también vamos a tener muchos animales, porque es un sector que no para. Y hay trabajo siempre. Ahora, ¿por qué, Odu? Al final, somos una protectora. Los recursos que tenemos son limitados. Y siempre está dentro de la Junta Directiva un poco la culpa también de qué recursos invertir en proyectos que sabemos que nos van a fomentar y que nos van a potenciar a ser todavía mejores. Pero, a lo mejor, te quita de ese presupuesto que podrías darle a un animal. Entonces, es muy complicado justificar ya a nivel personal el hacer esas decisiones de invertir dinero. Al ser una plataforma de open source, esto nos ha ayudado muchísimo. Además, teniendo nosotras esos conocimientos también de informática y tener la opción de personalizar una plataforma para nuestras necesidades, que además, estoy yendo en el otro lado, de un lado a otro, que además era un nicho vacío. Porque hemos buscado soluciones antes de intentar hacer la nuestra. Y no hay nada. No había nada parecido que podríamos utilizar. Vale, sí, el tema de formularios para las adopciones y demás. Eso se está inventado. Claro, pero gestión de casas de acogida, todos los matices que hay en el veterinario, históricos, médicos, también adjuntos. Ha sido, la verdad, un proyecto muy interesante y al que todavía le queda mucho. Pero ya os digo que tenemos que adaptarnos. Esto va cambiando muchísimo y lo más importante son nuestros peludos. Nosotros tenemos la sección de peludos, que serían nuestros productos. Estos productos realmente no se venden como venderías cualquier otro producto. Porque no es de lo quiero, lo compro y me llega a mi casa. Sino que hay un proceso de adopción mucho más largo. Hay un proceso de conocer a la familia, que rellene un cuestionario, ver si ese animal es compatible o no. Y nosotras, desde dentro, aceptar esa compra o aceptar esa adopción. Además, hay mucho factor también humano de contactar con el adoptante y quedar en sitio, organizar viaje, ver si hay vacunas pendientes. Entonces, no es una venta de productos directa, no es una venta de productos como tal. De momento, de lo que más nos beneficiamos es de saber qué animales tenemos disponibles. Que parece una tontería, pero con tantas casas distintas. No es como si vayas a un sitio y de repente cuentes, vale, hay uno, dos, tres, cuatro perros. Sino que hay veces que dices, ostras, es verdad que esto estaba en adopción y llevamos una semana sin subir fotos. Esto nos ayuda muchísimo. Y dentro de cada peludo tenemos su ficha. Por ejemplo, he elegido a Kira, en la que tenemos información que también he tapado. Esto también es algo con lo que nos ayuda mucho, porque hay información sensible que no podemos compartir. Información personal para cambios de chip. Todo este tema legal que también está gestionado por el tema de tratamiento de datos. Y dentro de los peludos tenemos toda su información. Como puede ser qué categoría es, canina, felina, sexo, fecha de nacimiento. El veterinario al que suele ir también, porque al estar en diferentes casas de acogidas también tenemos varios veterinarios. Y podéis imaginar que la complejidad tanto de los contactos como de los animales se agranda muchísimo. Podemos ver al lado de puede ser vendido una categoría de peludo. Esto está hecho porque, además de todo esto, también tenemos inventario nosotras. Tenemos pienso, tenemos correas, tenemos arneses de diferentes tallas. Y nuestra idea es a la larga también incluirlo. Esos sí que serán productos, de verdad, que necesitaremos tener registrados. O incluso abrir una tienda online, que lo mencionaremos también más tarde. Entonces tenemos esa posibilidad con la categoría de peludo. Y arriba podéis ver las etapas, ya si está en espera, disponible, reservado, producción o el resto de categorías. La parte que más nos ha ayudado ha sido la parte de procesar, que bueno, está todo un poco abierto a cambios y demás, pero era la parte que más falta nos hacía. Hay muchísimas citas al veterinario, hay muchísimos viajes planificados, hay muchísimos cambios de acogida de una casa u otra. Y todo esto lo teníamos en un calendario genérico que luego teníamos que transcribir, por así decirlo, a las fichas de cada animal. Con Odoo lo que estamos haciendo es vincular los proyectos a los que le asignamos un animal concreto a esa tarea, a esa tarea del proyecto. Y entonces queda registrado en el historial, por así decirlo. Entonces el tema de las tareas nos ha quitado muchísimo tiempo y nos ha permitido utilizar ese tiempo en otras cosas, que al final es lo importante. Además, la parte de abajo, seguro que es una parte que vosotros conocéis incluso mejor que yo, que es la de iniciativas, oportunidades de venta. Esto a futuro también queremos utilizarlo para gestionar los posibles adoptantes, porque a lo mejor en ese momento no tenemos un perro macho tamaño medio, pero esa persona sí que quiere adoptarlo. Entonces son oportunidades de venta, de adopción, que habrá que encajar con los animales que vayan llegando. Entonces eso está ahí, las oportunidades. Además, hay animales que nos devuelven porque no encajan bien en casa y tenemos que volver a poner en adopción, barra volver a poner en venta. Entonces un mismo producto, en nuestro caso, exactamente el mismo con el mismo ID, puede ser vendido varias veces, hablando en nivel técnico. Pero pues nada, muchísima complejidad que hemos ido teniendo que ir despuntando poquito a poco. A nivel de gestión, hablando de estos calendarios que teníamos anteriormente todos juntos con diferentes colores, parecía eso un arco iris, ahora lo hacemos con proyectos. También hemos modificado, bueno, nos han ayudado a modificar, la verdad que a nivel desarrollo nuestra participación ha sido más limitada. Hemos tenido que desarrollar distintos tipos de proyectos porque, bueno, tenemos varios calendarios. Tenemos un calendario, por ejemplo, que agrupa la parte de veterinario, que es la que veis primera, con cambios de chip que hay pendientes de hacer. Que eso también es algo que se hace en el veterinario, pero lo intentamos tener separado para organizarnos nosotras mejor. Por ejemplo, desplazamientos que son desplazamientos de acogida con desplazamientos que son de viajes, solo ida, por así decirlo, y ya no hay que contar más con ese animal. Además, los proyectos de comunicación y las publicaciones en Instagram o los stands, eso es lo que quería decir, todo esto va en un calendario aparte. Hay muchísimos, muchísimos eventos y aquí he puesto el ejemplo de viajes que el tipo, es decir, el calendario al que vamos a tener asociado sería gestión y otras movidas. Todo estaba muy, ya os digo, un poco en el aire, pero de viajes, pues de gestión y demás. Y si nos vamos a los propios calendarios, aquí podéis ver un ejemplo del mes pasado, que no está todo, de lo que solo fueron gestión, es decir, adopciones, traslados y rescates. Todo esto son diferentes grupos de proyectos, ya os digo, tipos de proyectos agrupados en un mismo calendario. Aquí tenéis ejemplos de veterinario, que es el que más tenemos, y por último sería el de redes sociales, que no he puesto ninguna imagen, pero voy a aprovechar para contaros un poco también sobre Zafiro. Nosotras creamos Zafiro intentando ser una protectora, bueno, intentando no, somos una protectora Pokémon. Entonces, todos nuestros animales tienen una carta Pokémon, dependiendo si están en adopción, se suben en verde o se suben en azul si ya están adoptados, se suben en rojo si es un caso más urgente o se suben en amarillo si son casos de Cepro Amur, de la perrera con la que colaboramos. Entonces, esto nos ayuda enormemente y además, dentro de las propias tareas, de los propios proyectos, podemos adjuntar estas cartas. Y así tenemos justo dónde encontrar la carta del animal de concreto, que he elegido a huevo porque está aquí en Valencia, también adoptado. O sea, que si lo veis por ahí, ya sabéis de dónde viene. En este caso, lo ha hecho mi compañera MJ, por eso está asignado a MJ, también nos sirve para ir asignándolo a otras personas. Y ya podéis ver abajo a la derecha que Dulce y MJ se han estado pasando el marrón durante un tiempo de hacer la carta de huevo, pero ahí está. Entonces, tema historial, tema histórico y el dejar reflejado todos los cambios y todas las decisiones que estamos tomando es una maravilla. Además de también poder adjuntar mil millones de notas al respecto en cualquier animal. Ahora viene la parte complicada, la parte de las acogidas. Porque al final las acogidas son casas. Podríamos pensar que es tan sencillo como tener un listado de posibles personas, ocupado o disponible. Pero ya os digo que se añaden muchos factores. Hay acogidas que son indefinidas, van a estar siempre disponibles. Y hay acogidas que son solo temporales. Solo se lo pueden quedar una semana. Ese es el primero. Luego, acogidas que solo pueden acoger perros. De este tipo, de este tamaño, de este sexo, de esta edad, etc. Gatos. Gatos de cualquier tipo, pero tienen un gato que tiene alguna enfermedad. Y no puede estar con gatos que no tengan esa enfermedad. Y así una y mil veces. Además de que hay acogidas que acogen a más de un animal. No es solo tener la lista, sino saber cuántos huecos hay disponibles en cada casa. ¿A alguien se le ocurre algo que pueda comparar? Algo que ya existe que podamos utilizar para esto? Parecido, parecido. Hoteles. Diferentes habitaciones de hotel que tienen diferentes tamaños para diferentes personas, diferentes tipos de personas, accesibilidad incluso. Entonces, esto es lo que hemos utilizado. Plazas. Reservas y plazas. Bueno, teníais el spoiler antes, pero no lo habréis leído. Las plazas son huecos. Huecos que hay en nuestras casas de acogida. Me he inventado un supuesto, porque las tenemos todas llenas siempre, en el que yo misma tengo un hueco disponible. Que, por supuesto, esto se va actualizando dinámicamente. Una vez que dices, vale, este gato ya se ha ido de aquí, pues pasa a estar disponible. Me he puesto como disponible. Normalmente el filtro inicial solo te aparece en las acogidas disponibles, siempre está vacío. Y aquí podemos ver tanto acogidas activas como inactivas. El ejemplo creo que más reciente, pues una pareja que se quedaron embarazados y no pueden acoger más gatos porque no pueden. Entonces se deja inactivo y luego ya haremos seguimiento o lo que sea. Estas plazas son de un animal. Esto es algo que intentaremos automatizar mejor, pero de momento creamos un hueco para cada animal que pueda entrar en esa casa. Y hay algo muy importante que también queríamos plasmar en estas plazas, en estas acogidas, y que estuviese también vinculado el contacto, por supuesto, que era el histórico. Porque conocemos a 47 marías, que son casas de acogida, y no nos acordamos de si María Pérez había acogido a tres perros o era María López. Entonces eso es algo que también tenemos en histórico, que lo he dejado plasmado también en casa de Mejota. Ella estuvo con Mel, ya está hecho, ese gato ya no está en su casa, y ahora Simba también se fue adoptado ayer, así que también estaría disponible. Entonces es una forma de mantener el histórico y reconocer mejor a la acogida simplemente entrando en su perfil. Y creo que en términos de lo que usamos día a día, esto es lo más clave. En facturación, estos son deberes que tenemos todavía pendientes, que tenemos que encontrar una semana libre, que es un poco un unicornio de momento, para implantar la parte de facturación. Nos interesa, la verdad, muchísimo el poder generar, que es una cosa muy simple, y nosotros lo sabemos, generar un contrato de acogida o de adopción o de lo que sea, como si fuese una factura. Tenemos unos términos y condiciones que tienen que acordar o que tienen que firmar nuestros adoptantes o nuestras acogidas. Son tan tontos como tienes que darles de comer, pero hay que dejarlo todo por escrito. Y Odu era lo que mejor encajaba para nosotras, la generación de contratos, la plataforma de firmas, también tener un sitio todo centralizado en el que poder tener todos los contratos y demás. Entonces, estamos deseando gestionar la facturación, también tema cobros. Es algo que al final no le damos la prioridad que tiene, porque nos sabe muy mal ir detrás de la gente. Entonces, tener una plataforma automatizada es de verdad lo que necesitamos. Como no tenía nada que enseñaros, os voy a enseñar el gato que hemos traído desde Valencia. Esto es él en el coche. Se ha portado muy bien. Y eso es realmente todo lo que tenía que compartir con vosotros. Sí que tenemos, como os digo, muchísimas ideas a futuro que no nos cansamos de intentar cosas nuevas y de abrir nuevas vedas que creemos que no están abiertas, como puede ser el abrir redes sociales donde se pueda monetizar todo el tráfico o hacer, bueno, no sé si conocéis Patreon y dar contenido exclusivo a según qué gente, todo para recaudar dinero. Entonces, las oportunidades y las adopciones las tenemos que revisar como oportunidades de compra y potenciales clientes. Los contactos. También tenemos pendiente el generar un cuestionario para que esté todo automatizado. Es una tontería, lo sabemos, pero estaría bastante bien el verlo y de verdad que no dube, va a ser sencillísimo. La facturación con los contratos, sobre todo el tema de autogeneral, de que se manden además recordatorios para veterinario. Lo tenía apuntado, sabía yo, de si se lleva un gatito como el anterior, pues el recordar, oye, por esta fecha le toca la vacuna y no tener que acordarnos nosotras mágicamente para escribirles por WhatsApp, que son cosas que se pueden hacer. Además de crear una tienda virtual, que ahora estamos bastante a tope creando cositas para llevar a stands y demás. Entonces, sería bastante guay poder empezar en ese proyecto cuando encontremos el tiempo. Bueno, aparte de esto, dar las gracias también a Ingeniería Cloud, que ha sido quien nos ha ayudado a desarrollar esta solución y estamos muy contentas de estar en este proyecto y del futuro que se viene también para la protectora. Muy contentas de ser pioneras en crear algo así para este sector, como os digo, y de poder estar aquí con vosotros y tener vuestra atención. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias Marimar, muy interesante. Para mí una de las ponencias así, bueno, de un caso de uso de Odu bastante peculiar y que no se me hubiera ocurrido gestionar una asociación de estas. ¿Hay alguna pregunta en el público? ¿No? Yo sí te quería preguntar una cosita. Hemos visto que habéis utilizado Odu, lo que es la parte del backend, todos los módulos que has comentado y tal. También estáis utilizando la parte web para mostrar lo que hacéis. Sí, sí. Y el catálogo de los animales aparecen como catálogo de productos. Claro, de hecho no tenía pensado conectarme a internet. Los peludos, vamos, no los animales. Y tenemos peludos, aquí sí que tenemos los animales disponibles. No lo he comentado porque pensaba que me iba a pasar de tiempo porque hablo muchísimo, pero también ayuda el poder personalizar el tema de que no necesitamos poner precio para vender. Ese es otro módulo que ha habido que incluir. Además, cuando entramos aquí, nosotros no necesitamos carrito. No sé si lo reconoceréis, pero hemos tenido que quitar el carrito de los productos. No puedes comprar tres gatos así, como así. Sino que tienes que ir a la sección de adoptar, rellenar el cuestionario. Y aquí lo tenemos más bonito, la verdad, para gatos y perros. Así que sí, utilizamos también la parte web. Genial. Pues nada, sin nada más. Gracias, Marimar. Gracias.